Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Un año después de dar estas pequeñas clases, nos ha tocado una época difícil, pero pienso que hay que ver con optimismo. Bueno, esto va a pasar y creo que no vamos a perder el tiempo. Hemos hecho cosas diferentes en estos meses, así que hay que tener fe que vamos a recuperar todo. Yo les voy a dar esta semana los temas que faltan de cardiología y básicamente los temas son algunos principios de arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica y corpulmonar crónico. Bueno, es verdad que en muchos lugares y hay tendencias educativas que están un poco en contra de las clases teóricas o de las exposiciones magistrales que estamos acostumbrados a hacer en la facultad. Si bien este tipo de charlas de clases tiene sus limitaciones, pienso que a la hora de la realidad sí son útiles porque ustedes habrán dado cuenta que revisar un solo tema, como el de fibrilación auricular, como el del infarto, nos puede llevar prácticamente semanas, meses, si es que no es más tiempo, revisando algún libro básico de medicina interna, ni qué decir un libro de cardiología de especialidad. El objetivo básicamente de estas clases es, es que ustedes tengan algunas nociones básicas de estos temas. He tratado de seleccionar el contenido de las mismas a que sea lo más frecuentemente visto en la práctica diaria. Cosas de no ir en tantos detalles muchas veces que en muchas de las circunstancias ni siquiera contamos en nuestro medio y va a ser difícil que ustedes puedan ver. Entonces, yo pienso que si ustedes entienden las clases que les voy a dar, pues van a tener una buena base para poder entender la cardiología y además, obviamente, poder aprobar la materia que a veces se convierte lamentablemente por el sistema educativo en lo más importante. Si ustedes quieren, no es necesario que copien absolutamente nada de las diapositivas porque yo le voy a pasar al representante todas las charlas el día viernes que yo terminaría mis clases para que ustedes ya las compartan, hagan lo que ustedes deseen. Así que las charlas no son secretas. Si las tienen algunas imágenes o algo del año pasado, no les aconsejo que se basen en eso porque he cambiado algunas cosas. Porque en este tiempo que estoy acá aislado como muchos, pues he tenido el tiempo suficiente como para poder revisar alguna literatura actualizada y tratar de resumirles para ustedes y trasladarles ese conocimiento. Este es una de las últimas guías que han salido publicadas en la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en el mundo entero y en la cual vamos a centrar la clase de hoy. Este y otros ejemplos de la práctica diaria nos hacen ver cuán importante es comprender esta enfermedad. Esta señora mayor que se somete a una cirugía grande, que todo va muy bien, ningún problema durante el procedimiento ni en el postoperatorio inmediato, pero que lamentablemente, teniendo un antecedente de una arritmia potencialmente embolígena, pues no se toman las medidas adecuadas y tres semanas después, lamentablemente, debuta con un evento isquémico cerebral. Esta es una de las consecuencias de la fibrilación auricular, posiblemente una de las más importantes, porque puede muchas veces debutar de esa manera. Como les decía, a nivel mundial, esta arritmia es la más frecuente y siguiendo algunos criterios básicos del electrocardiograma, que además ya lo vieron en las primeras clases de marzo o fines de febrero con el doctor Arnés, no es complejo su diagnóstico en el electrocardiograma. Si bien clínicamente podemos sospechar una fibrilación auricular por un pulso irregular, pues no hay manera de confirmar el diagnóstico si no es haciendo un adecuado registro del electrocardiograma. Y los criterios básicos para diagnosticar una fibrilación auricular son dos. Uno, que no exista la onda P, que ustedes saben muy bien, que significa la actividad eléctrica a nivel de las aurículas. En la fibrilación auricular se pierde la onda P y junto a eso existe una irregularidad en los complejos QRS. Con ausencia de onda P y RR irregular, pues ya se puede hacer el diagnóstico en más del 98% seguramente. Y como ustedes ven, no es difícil, aunque no todas las fibrilaciones son iguales. Lamentablemente, cuando se pierde la actividad eléctrica de las aurículas, también se pierde la actividad mecánica que en muchas circunstancias es muy importante para un adecuado funcionamiento del corazón. Lamentablemente no podemos estar en aula, que es donde más me gusta dar estos temas, porque no me gusta hablar mucho, si conversar e intercambiar con ustedes. Pero acá va a ser un poco desordenado si intentamos hacer eso. Entonces, ustedes ven en un trazo que no hay onda P y la distancia entre las R es completamente irregular. Son diferentes derivaciones, diferentes morfologías del complejo QRS, pero se mantiene el patrón de ausencia de onda P y el RR irregular. Algunas situaciones no muy infrecuentes nos pueden llegar a plantear algunas dudas a la hora de ver un electrocardiograma, como es este paciente que en la derivación V1 tiene unas ondas que no son las típicas de una fibrilación auricular. Habitualmente la fibrilación auricular se manifiesta de esta manera, es más visoeléctrica o con pequeñas oscilaciones. Acá son mucho más grandes y nos puede hacer pensar en otro diagnóstico como es un aleteo auricular. Si recordamos los conceptos anteriores, nosotros podemos aproximarnos más al diagnóstico correcto de fibrilación auricular porque las distancias entre las RRs es completamente irregular. La frecuencia entre las ondas a nivel de las aurículas es rápida, mucho más de 300 en esto, y también es completamente irregular. Lo cual no sucede en el aleteo auricular, en la cual la frecuencia es alrededor de 250, hay una línea isoeléctrica habitualmente entre dos ondas, y por lo general el RR es regular. Además, cuando se ve este patrón, habitualmente se ve en la derivación V1 y no en las otras derivaciones donde sí comparte los otros criterios. Como les decía, esta enfermedad, lamentablemente, tiene muchas consecuencias graves y muy visibles. Uno de ellos es el tromboembolismo sistémico. Lamentablemente, el sistema nervioso central es su lugar más frecuentemente localizado de los émbolos, pero pueden ir a cualquier otro lado, brazos, sistema digestivo, piernas, etcétera. Otra consecuencia de esta arritmia es que va a reducir el gasto cardíaco. Ustedes no se olviden que la contracción armónica de la aurícula es importante para el llenado ventricular. Cuando se pierde la actividad de la aurícula, pues va a reducirse el llenado ventricular y, por tanto, también el gasto cardíaco. Esto, dependiendo del estado del corazón, puede tener mayor o menor consecuencia, pero más o menos se estima que la actividad de la aurícula participa más o menos entre un 10 a un 40% del gasto cardíaco. Y en personas que tienen ya una disfunción cardíaca, la presencia de fibrilación auricular, pues empeora rápidamente el cuadro. Otra consecuencia importante es que la sola presencia de arritmia rápida, que no se vaya a controlar la frecuencia, daña el músculo cardíaco. A eso se llama taquicardio-miopatía. Si el paciente está meses, años, con una frecuencia cardíaca alta, habitualmente más allá de 110 por minuto, el músculo puede dañarse y tener una disfunción sistólica. Como vamos a ver cuando hablemos cardiopatía isquémica, hay un equilibrio bastante frágil en cuanto a la demanda y el consumo de oxígeno. Un paciente que tenga cardiopatía isquémica y que desarrolle una fibrilación auricular es un evento habitualmente catastrófico y generalmente requiere una cardioversión inmediata porque si no el paciente se va a deteriorar rápidamente. Y obviamente, el paciente tiene que hacer controles de anticoagulación, tiene que estar permanentemente en control médico, va a desarrollar dependiendo de su estadio funcional, limitaciones en sus actividades cotidianas, lo cual va a alterar la calidad de vida de estas personas. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, estas son las causas de embolia cerebral. Dentro de las causas cardiovasculares, que son muy frecuentes en estos dos registros, las cardiovasculares son las más frecuentes, dentro de estas está la fibrilación auricular como primera causa. Y más allá de eso, de que acá tenemos cardiopatías y fibrilación auricular documentada, hay un grupo de personas que tienen embolia cerebral y no tienen una fuente que se haya demostrado. A eso se llama embolia cerebral criptogénica o de origen indeterminado. Y casi todos los registros indican que aproximadamente un 30% de todas las embolias no tienen una etiología clara en la evaluación que se hace en el paciente y que últimamente se está estudiando y la fibrilación podría ser en muchos de ellos la causa de la embolia, pero que por ser paroxística no se ha detectado con los estudios básicos de Electro, Holter, etc. Hace unos años se han hecho dos trabajos grandes monitoreando el ritmo de los pacientes con embolia y que no tenían una causa clara de su embolia para ver en qué porcentaje se podría detectar fibrilación auricular. Y lo que se ha demostrado es que si nosotros seguimos por un mes con un monitoreo prolongado a esos pacientes casi en un 15% vamos a detectar fibrilación auricular cosa que no habíamos detectado con Holters mucho más de periodo mucho más corto como 24, 48 horas. Otros trabajos han seguido hasta tres años con monitoreo prolongado a través de unos dispositivos implantables tipo marcapasos y han visto que en el tiempo en tres años hasta el 30% de las personas habían desarrollado algún evento de fibrilación auricular. Si bien eso no confirma que haya sido la causa pues es muy probable que sí tenga una relación de fibrilación auricular y embolia en eso. La recomendación actual cuando evaluamos a un paciente después de una embolia y no le encontramos una causa y el paciente tiene más de 50 años es que por lo menos le hagamos un monitoreo durante 30 días de su ritmo porque podemos encontrar fibrilación auricular en muchos de ellos y vamos a cambiar el medicamento para prevenir una nueva embolia de un antiagregante que es lo que se utiliza habitualmente si no hay una fibrilación auricular a un anticoagulante que va a ser mucho más efectivo si hemos detectado la fibrilación auricular. Posiblemente la fisiopatología y la ablación en la fibrilación auricular es una de las cosas que más se han descrito en los últimos años. Pero para resumirles un poquito cuál es la evidencia que además tiene una implicación en el abordaje de tratamiento de estas personas con fibrilación auricular podemos simplificar y decir que en la fibrilación auricular básicamente existen dos tipos de pacientes de acuerdo a la fisiopatología. Un grupo de pacientes tiene una actividad focal a nivel de las venas pulmonares que están desembocando en la aurícula izquierda. Hay una zona de transición a ese nivel con tejidos diferentes. Entonces sobre todo personas más jóvenes se ha demostrado que tienen estos focos a nivel de las venas pulmonares que de ahí mandan el impulso a la aurícula y generan una fibrilación auricular. Y el otro grupo de pacientes es el clásicamente descrito que a nivel de la aurícula izquierda sobre todo la fibrilación auricular sobre todo la alteración es en la aurícula izquierda hay múltiples focos desde entrada y eso es lo que lleva a una desorganización completa. Este es un esquema para mostrarles que a nivel de las venas pulmonares existirían estos focos pero la aurícula estaría funcionando normal pero es perjudicada por esta actividad eléctrica anormal. Y vamos a ver cuando hablemos del tratamiento cómo este grupo de pacientes puede prácticamente curarse de su fibrilación auricular con un procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos cuando las aurículas se fibrilan? Existen prácticamente entre 300 a 700 inicios de actividad eléctrica pero ninguna está organizada y ninguna atraviesa normalmente el nódulo aurículo ventricular. De estos 300 a 700 estímulos eléctricos frustrados van a pasar por el nodo AB solamente algunos y eso va a depender básicamente en qué momento llega el estímulo al nodo AB y de la capacidad de conducción de esos estímulos del nodo AB y como eso es completamente impredecible pasan en el momento que pueden por eso es que el RR es irregular no hay una relación entre el número de estímulos eléctricos en las aurículas con los ventrículos pasa el que puede y pues por eso nos da RR completamente irregular. Que comprendan esto es muy importante porque el tratamiento se basa en este concepto. Para controlar la frecuencia como vamos a ver básicamente lo que hacemos es retrasar la conducción a este nivel con fármacos y a veces mecánicamente y de esa manera podemos nosotros controlar la frecuencia ventricular que posiblemente sea una parte pues la parte más importante del tratamiento junto con prevenir la emboli. ¿Por qué es tan frecuente la fibrilación auricular? Porque no necesitamos ni siquiera tener una cardiopatía orgánica demostrada para hacer una fibrilación auricular. Personas jóvenes sin cardiopatía documentada pueden tener fibrilación auricular aparentemente por un desbalance del sistema vagal y adrenérgico. Los deportistas que muchas veces hoy están de moda y hacen ejercicios de alta intensidad van haciendo cada vez más arritmias y otros problemas cardíacos y obviamente porque hay muchas enfermedades que sí se asocian a esta patología. La más frecuente es la estenosis mitral, la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, corpulmonar, chagas, miocardiopatías hipertróficas, absolutamente todas las cardiopatías potencialmente pueden asociarse de fibrilación auricular. Y además hay algunas causas agudas también de fibrilación auricular, la ingesta de alcohol, miocarditis, embola pulmonar, hipertiroidismo, que no necesitan tampoco tener una cardiopatía para desarrollar esta enfermedad. La fibrilación auricular está relacionada a la edad. Cuanto más años pasan es más frecuente que tengamos fibrilación auricular. A mi edad, por ejemplo, que estoy por acá, los hombres, el 1% aproximadamente de la población mundial tiene fibrilación auricular. Y va subiendo paulatinamente y alrededor de los 80 años los varones, por lo menos el 10% de la fibrilación de la población mundial tiene fibrilación auricular. Ya vimos que la embolia es una de las principales manifestaciones de la fibrilación auricular. es por eso que hoy día se está preconizando por ejemplo enseñar a la población en general sin que vayan al consultorio ni mucho menos a tomarse el pulso para que si detectan alguna irregularidad puedan hacerse un chequeo cardiológico y así poder detectar esta arritmia y hacer un tratamiento preventivo antes de que tenga una embolia. Muchas personas que tienen fibrilación auricular pueden estar completamente asintomáticas de ahí la importancia de tratar de diagnosticar la fibrilación auricular antes de que desarrollen síntomas y cuando lo hacen lamentablemente a veces no tiene consecuencias graves y nos debería ayudar a investigar esta arritmia como la presencia de palpitaciones síncope disnea dolor o mareos pero lamentablemente muchas veces detectamos ya cuando se ha presentado una enfermedad muy seria como es una embolia una crisis isquémica transitoria una embolia en las piernas o una insuficiencia cardíaca ya les había mencionado que el diagnóstico es básicamente registrando el electrocardiograma de cualquier modo en el normal de 12 derivaciones que realizamos en el holter en el grabador prolongado de eventos de cualquier modo tenemos que certificar mediante un registro electrocardiográfico la presencia de fibrilación auricular los latidos irregulares las palpitaciones aisladas no nos hacen diagnóstico pero sí nos obligan a investigar la fibrilación auricular se clasifica de acuerdo a varias formas lo más frecuente de ver en cuanto a las clasificaciones es en cuanto a la duración de la arritmia y en cuanto a la posibilidad o no de revertir a un ritmo sinusal y la otra clasificación es en cuanto al compromiso que tienen las personas en cuanto a su actividad cuando tienen fibrilación auricular esta tablita resume las características y las diferencias si ustedes quieren entre cada una de las presentaciones de la fibrilación auricular clínicas es así que podemos decir que una FA paroxística es aquella fibrilación que dura menos de 7 días más frecuentemente dura menos de 48 horas pero hasta 7 días se considera todavía paroxística casi siempre revierte espontáneamente y antes ese era el concepto reversión espontánea para llamar paroxística hoy en día se ha cambiado un poquito ese concepto y se mantiene como duración de menos de 7 días y no importa si la reversión ha sido espontánea o no ha sido espontánea sigue llamándose paroxística si dura menos de 7 días como les dije habitualmente revierte espontáneamente podemos nosotros cardiovertirlo y es frecuente que pueda tener más episodios de fibrilación auricular en el tiempo ¿a qué se llama fibrilación auricular persistente? si dura ya más de 7 días esta fibrilación auricular ya no revierte espontáneamente pero sí tiene la posibilidad de revertirse a un ritmo sinusal ya sea en forma eléctrica o en forma farmacológica y obviamente que tiene riesgo también de tener nuevos eventos se ha agregado un poquitito también esta clasificación la persistente de larga data que dura más de un año y que comparte las otras características de la FA persistente podemos convertirla a un ritmo sinusal a diferencia de la FA permanente que en general dura mucho más de un año no revierte espontáneamente en general no revierte ni aunque hagamos maniobras y si lo hace es por poco tiempo y vuelve a tener y prácticamente el médico y el paciente aceptan la presencia de la fibrilación auricular como algo permanente como dice su nombre y se toman otro tipo de medidas pero ya no intentamos revertir a un ritmo sinusal y esta clasificación más o menos para ver cuánto influye en la actividad de las personas es más o menos como lo que ustedes vieron ya en la insuficiencia cardíaca con la escala de la New York pero aquí es la europea la que hace esta clasificación en cuatro estadios funcionales y básicamente el concepto es lo mismo de acuerdo al grado de compromiso que tiene la persona con fibrilación auricular acá prácticamente está sintomático pero acá no puede hacer prácticamente ninguna actividad sin tener síntomas ¿con qué podemos llegar a confundir la fibrilación auricular? con algunas extrasístoles porque la presencia de extrasístoles nos va a mostrar nos va a presentar un ritmo irregular no solamente a la palpación a la oscultación sino también en el electrocardiograma pero viendo un trazo largo posiblemente vamos a poder orientarnos rápidamente a que no es una fibrilación auricular y que solamente son algunas extrasístoles posiblemente frecuentes el aleteo que ya lo hemos visto más o menos como nos ayuda a diferenciar el electrocardiograma al ritmo ventricular también porque nos va a producir un ritmo irregular cuando es muy rápido a veces la fibrilación auricular es algo regular no tan irregular como cuando es lento y podemos confundir con una taquicardia sinusal o inclusive con una taquisupra para un tratamiento adecuado de una fibrilación auricular debemos fijarnos algunos objetivos claros uno de ellos es el control de la frecuencia ventricular el paciente sigue en fibrilación auricular pero yo controlo la frecuencia ventricular que todos los autores coinciden de que es mucho más importante para la mecánica cardíaca la frecuencia que la actividad en el aurículo cuanto más rápida a la frecuencia ventricular hay menor tiempo de llenado ventricular y si hay menor llenado ventricular pues va a tener menor gasto cardíaco es por eso que es fundamental controlar la frecuencia ventricular más o menos se dice que la frecuencia ventricular en la fibrilación auricular debería estar entre 80 a 110 por minuto más allá de 110 es una frecuencia alta y va a deteriorar el corazón por eso debemos mantener más o menos en esos rangos entre 80 y 110 por minuto el otro objetivo es no solamente controlar la frecuencia sino que además devolverle al ritmo sinusal que posiblemente desde el punto de vista de funcionamiento del corazón sea lo mejor pero a veces hay que pagar algunos precios como algunos procedimientos y medicamentos algo más tóxicos que solamente para controlar la frecuencia y en estudios a largo plazo se ha visto que no hay gran diferencia en solamente controlar la frecuencia versus controlar la frecuencia y además revertirlos a un ritmo sinusal se han establecido muchos criterios ninguno es absoluto el concepto es que si una persona es relativamente joven no tiene gran deterioro orgánico del corazón aurículas izquierdas no muy grandes ventrículo izquierdo no muy deteriorado pues intentamos revertirlo a un ritmo sinusal si logramos mantenemos en el ritmo sinusal pero si hay muchos problemas pues debemos sí o sí controlar la frecuencia ventricular y el otro pilar para el tratamiento es evitar o reducir el riesgo de eventos tromboembólicos y acá les voy a recordar nuevamente el pequeño esquema básico que les mostré en cuanto a la actividad en las aurículas el nodo AV y la frecuencia en los ventrículos para el control de la frecuencia ventricular básicamente lo que voy a enfocarme es en retardar y en su extremo anular la función del nodo aurículo ventricular ¿cómo puedo retardar la conducción a nivel del nodo AV? lo más efectivo son los beta bloqueadores cualquiera de ellos básicamente tiene un efecto similar bisofrolol son los más modernos digamos dentro de los beta bloqueadores tienen algunas ventajas pero si no se cuenta se puede recurrir prácticamente a cualquier beta bloqueador ¿qué hago con el beta bloqueador? retardo la conducción en el nodo AV por tanto ya no van a pasar tantos estímulos del aurículo al ventrículo y va a bajar la frecuencia ventricular que eso es lo que me interesa lo mismo antagonistas cálcicos por otro mecanismo pero el efecto final es el mismo van a retardar la conducción en el nodo AV obviamente no voy a utilizar dihidroperidínicos como el amnodipino puedo utilizar tilteacem o verapamilo sobre todo cuando tengo contraindicación absoluta para un beta bloqueador si tengo un asma activo por ejemplo no voy a utilizar un beta bloqueador utilizo un antagonista cálcico otro grupo es la digoxina que por otro mecanismo tiene el mismo efecto retardar la conducción AV hace muchos años era la droga de elección para controlar la frecuencia ventricular hoy está después de estos otros porque es menos efectivo tiene posibilidades de tener algunos efectos tóxicos más importantes y en algunos estudios hasta han atribuido que se podría asociar con una mayor mortalidad pero posteriormente demostraron que es posible que esas personas que estaban utilizando digoxina tenían más deterioro del corazón y que no fue la digoxina en sí la que produjo el aumento de la mortalidad sino la enfermedad de base de todos modos esta es la secuencia más o menos que deberíamos seguir para elegir el medicamento para controlar la frecuencia ventricular la digoxina tiene digamos una excepción de ser la droga de elección que básicamente es en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y que estén descompensados con mucha sobrecarga de volumen si el paciente está muy descompensado y con sobrecarga utilizar detabloqueadores y antagonistas va a deteriorar aún más en esas circunstancias utilizamos digoxina o amiodarona y muchas veces tenemos que combinar fármacos para poder controlar la frecuencia ventricular la amiodarona en general se utiliza si hay insuficiencia cardíaca y si no se controla bien con digoxina y de preferencia que el paciente esté anticoagulado porque la amiodarona a diferencia de estos tres grupos de medicamentos sí tiene también la capacidad de revertir a un ritmo sinusal y si el paciente no está anticoagulado y revierte a un ritmo sinusal hay un riesgo de que pueda ser durante la reversión una embolia cerebral por eso es que idealmente no deberíamos utilizar salvo en esas circunstancias especiales y si no deberíamos preferir o betabloqueadores o antagonistas cálcicos finalmente pero cada vez menos frecuentemente utilizado para controlar la frecuencia ventricular es la ablación por radiofrecuencia ¿en qué consiste esto? básicamente en destruir el nodo AB cuando utilizamos cuando con medicamentos asociados no podemos controlar la frecuencia ventricular y el paciente sigue rápido entonces se destruye el nodo AB y ya no pasa ningún estímulo del auriculo al ventrículo pero en estas circunstancias el paciente se convierte en un dependiente de un marcapaso para estimular los ventrículos porque le estamos generando un bloqueo AB completo pero esto es mejor a que el paciente siga con fibrillación auricular y con elevada respuesta ventricular para revertir a un ritmo sinusal no sirve ninguno de los medicamentos que hemos visto anteriormente excepto la miodarona en cuanto a la reversión farmacológica la miodarona es el fármaco más efectivo no es el menos tóxico pero es el más efectivo y la otra forma de lograr una cardioversión es mediante una descarga eléctrica sincronizada ¿Cómo elegimos uno u otro? básicamente de acuerdo a la urgencia y de acuerdo al entrenamiento de los profesionales lo más rápido y lo más efectivo es la cardioversión eléctrica entonces si necesitamos cardioversión rápidamente hacemos una cardioversión eléctrica si no intentamos habitualmente hacer una cardioversión farmacológica y si no responde recurrimos a la cardioversión eléctrica porque de todos modos después el paciente va a tener que seguir con fármacos en la gran mayoría para que se mantenga en el ritmo sin usar y en algunas circunstancias hoy en día se está haciendo una ablación pero ya no del nodo AB sino se está haciendo una ablación a nivel de la aurícula para aislar eléctricamente las venas pulmonares del tejido auricular restante entonces en los pacientes que tienen este tipo de fibrilación auricular que hemos llamado focal a nivel de las venas pulmonares ablación a la aurícula aíslo la aurícula estos estímulos ya no van a llegar a la aurícula y la aurícula recupera su ritmo normal sin usar en cuanto al otro objetivo de prevenir la tromboembolia hoy hablamos solamente de anticoagulación antes hablábamos de antiagregación versus anticoagulación cuando utilizar un anticoagulante cuando utilizar un antiagregante hoy en día prácticamente esa discusión ha terminado y el paciente que requiere prevención de tromboembolia se va solamente a anticoagular porque es lo más efectivo hay algunas situaciones especiales por ejemplo que tengamos una contraindicación a la anticoagulación y el paciente tenga alto riesgo de embolia se pueden utilizar algunos procedimientos por ejemplo ocluir la orejuela izquierda la orejuela izquierda es el sitio donde más frecuentemente se acumulan los trombos entonces hay dispositivos que van y sellan prácticamente la orejuela izquierda para que no se formen coagulos a ese nivel hoy en día es una indicación 2b es decir que podríamos eventualmente tomarla en cuenta pero no hay mucha evidencia de que realmente sea efectivo pero es una posibilidad lo mismo que excluir la quirúrgicamente la orejuela izquierda cuando se hace esto por ejemplo si un paciente se va a operar de la válvula mitral en el mismo procedimiento se le excluye la orejuela izquierda también es una indicación 2b ustedes recordarán que una indicación clase 1 básicamente es una indicación cuando todos están de acuerdo en que debe realizarse en la clase 2 hay discusión la 2a habitualmente va a favor de hacer el procedimiento en cambio 2b hay menos evidencia de que sea útil ese procedimiento y clase 3 es que hay un acuerdo que no debemos hacer en nuestro medio se han hecho algunos procedimientos muy aislados de oclusión de la orejuela izquierda en las cirugías se hace aprovechando la cirugía la exclusión pero en la práctica diaria lo que más frecuentemente deberíamos hacer es anticoagular a esos pacientes para ver a quien anticoagulo o no hay varios criterios el más utilizado es la tabla de chats que hoy en día se ha modificado esta era la clásica chats que se utilizaba hasta el 2011 más o menos en la cual se tomaban algunas variables y se les daba un puntaje y de acuerdo al puntaje nosotros elegíamos si el paciente no recibía nada si le dábamos un antiagregante o le dábamos un anticoagulante ¿qué tomaba en cuenta esto? si el paciente tiene insuficiencia cardíaca si tiene presión alta si tenía más de 75 años diabetes o ya había tenido un ACV previo este era el puntaje mayor y si tenías riesgo bajo no tenía nada de esto prácticamente no se le daba nada si era de intermedio 1 o 2 antiagregación y en algunos casos anticoagulación y si el riesgo es alto se le daba anticoagulación ¿qué es lo que sucedió? los médicos cumplíamos esta recomendación pero se veía que pese a cumplir esta recomendación muchas personas seguían teniendo el bólogo y se estudió y se vio qué otros factores podían determinar este riesgo y ahí vino esta nueva esta nueva escala modificada de Chatz-Basch en la cual mantiene los mismos criterios agrega algunos y además le agrega puntajes esto y esto básicamente es lo mismo que la tabla anterior en la anterior la edad más de 75 años solamente valía un punto acá ya le dan dos puntos en la anterior no se tomaba en cuenta enfermedad vascular periférica que el paciente tenga por ejemplo estrechez en las arterias femorales acá sí se le incluye acá ya le dan un punto basta que sea 65 años y además se vio que es más frecuente que las mujeres hagan embolia y le dan otro punto ¿qué importancia tiene esto? que con esta nueva escala más personas tienen indicación de anticoagulación y posiblemente se va a reducir más la embolia para graficarles un poquito en el anterior ejemplo una mujer de 70 años tenía solamente un punto por la edad por sexo no tenía absolutamente ningún puntaje y lo catalogamos como de bajo riesgo hoy con esta tabla le aumentamos su riesgo por edad y solo por ser mujer ya le damos un punto y se convierte en una persona de alto riesgo o por lo menos de riesgo intermedio y hay mayor indicación de anticoagulación esto es lo que se está utilizando hoy en día tiene sus limitaciones hoy en día se habla inclusive de anticoagular en pacientes con chats de cero si tienen algunas particularidades como algunas características del flujo en la aurícula etcétera pero en el grueso de la actividad se está utilizando y seleccionando de acuerdo a esta tabla ¿cuál es el riesgo bajo si en un varón no tiene ninguno de estos criterios y obviamente uno en la mujer porque la mujer ya va a tener mínimo un punto solamente por el sexo en estos casos no se aconseja ninguna terapia antitrombótica darle aspirina darle anticoagulante va a ser peor para esa persona porque si no tiene estos criterios el riesgo de embolia es bajo pero si va a tener riesgo por uso prolongado de aspirina que dábamos antes o un anticoagulante entonces no se justifica en ese momento con una escala de esto cero en varones uno en mujeres utilizar ninguna terapia antitrombótica se considera de riesgo intermedio si tiene un punto en los hombres y dos puntos en las mujeres en ese caso está en discusión la tendencia aparentemente es anticoagular pero hoy en día la indicación también es 2B se puede pero no hay un acuerdo pero si si un varón tiene más de dos puntos o una mujer tiene tres o más puntos de estos la indicación es indicación clase 1 es decir todos todas las guías están de acuerdo en recomendar la anticoagulación en esos pacientes cuando hacemos una cardioversión en la fibrilación auricular básicamente en dos circunstancias uno en forma electiva y otro en urgencia si nosotros tenemos una persona con fibrilación auricular y está inestable hemodinámicamente es una urgencia porque la fibrilación auricular va a ser la responsable posiblemente de alguna complicación mayor o inclusive la muerte en esos casos lo que se recomienda es hacer una cardioversión inmediata acá no nos interesa si el paciente estaba o no estaba anticoagulado ¿por qué? porque se puede morir por una fibrilación auricular si no la corregimos en cambio si tiene complicaciones por una cardioversión sin anticoagulación esta aparentemente se presentaría en el 1 al 5% de los casos de cardioversión sin anticoagulación obviamente si yo puedo evitar ese 1 al 5% lo tendría que hacer pero si es una urgencia el paciente está en shock tiene una frecuencia alta se considera una FA habitualmente más de 150 por minuto para decir que esta es la causa del deterioro si es así y yo asumo que esta es la causa del deterioro y está inestable entonces se procede a la cardioversión inmediata si el paciente está estable no se hace cardioversión inmediata hacemos control de la frecuencia que ya hemos visto estratificamos el riesgo de embolia para anticoagulación y continuamos con otros estudios y la otra indicación de la cardioversión es la que ya hemos visto en pacientes no agudos en pacientes con FA persistente que intentamos en las personas habitualmente que consideramos que van a tener mayor beneficio con menor riesgo riesgo esto en cuanto a algunos conceptos básicos de lo que es la fibrilación auricular vamos a ver un poquito algunas otras esritmias frecuentes pero por lo menos de las supraventriculares ninguna con el potencial daño que tiene la fibrilación auricular una patología frecuente que a veces nos puede llegar inclusive a confundir con la fibrilación auricular es la taquicardia paroxística supraventricular ¿cuál es la diferencia? no vemos en la taquicardia paroxística onda P como tampoco la vemos en la fibrilación auricular pero en la taquicardia paroxística supraventricular el RR es completamente regular a diferencia de la FA que es completamente irregular esa es la mayor diferencia entre una taquic supra y una fibrilación auricular RR es regular ausencia de onda P y obviamente como su nombre lo dice acá frecuencia elevada habitualmente más de 120 por minuto pero en general está alrededor de 180 por minuto es una arritmia más benigna habitualmente se presenta en corazones normales pero hay algunas enfermedades que sí acompañan al ataque supra por ejemplo el Epstein la CIA pueden tener este tipo de arritmias pero en la gran mayoría son corazones estructuralmente normales ¿Cómo hago el tratamiento de una taquic supra? Voy a diferenciar si voy a hacer un manejo agudo o crónico de esta patología en agudo como en la mayoría de las arritmias el que diferencia qué conducta se va a tomar es la estabilidad o no hemodinámica si el paciente está inestable y asumo que es la arritmia la que produce la inestabilidad tengo la obligación de corregir la arritmia antes de cualquier otra cosa antes de darle líquidos antes de intubarle antes de hacerle cualquier otra cosa si está inestable y es por la arritmia pues debo corregir la arritmia porque eso me puede mejorar rápidamente entonces al igual que en la FA si está inestable hacemos la cardioversión eléctrica de inmediato si no está inestable el paciente estable y está con su taqui supra pues tengo varias opciones para actuar lo primero sin fármacos maniobras vagales puede ser compresión del seno carotidio que es lo más frecuente que se hace tener cuidado en personas muy mayores con arteriosclerosis porque pueden haber algunas placas y eventualmente desprender alguna de ellas es muy poco frecuente pero hay que tener cuidado si no revierte a maniobras vagales el fármaco de elección para un ataque supra es la adenosina acá no utilizamos de entrada para controlar en agudo no utilizamos beta bloqueadores no utilizamos antagonistas cálcicos no utilizamos digoxina de entrar la adenosina es la droga más efectiva actúa rápidamente tiene una vida media muy corta así que si nos equivocamos o cualquier cosa el medicamento se va a ir cosa que no sucede con otros fármacos como el verapamilo por ejemplo que también es efectivo pero su efecto es más prolongado puede bajar más la presión arterial y la amiodarona debería ser en cuanto a fármacos el último recurso si bien es muy efectivo no debería ser la primera droga en elegir ¿por qué? porque tiene algunos efectos potencialmente tóxicos y estos medicamentos son mejor tolerados en muchos centros se utiliza directamente la amiodarona y no se recuse a esto pero eso no está descrito habitualmente en las guías grandes deberíamos elegir más o menos en esta secuencia y finalmente si con fármacos no puedo revertirlo aunque no esté inestable recurso a la cardioversión eléctrica como ustedes ven en el manejo de las arritmias depende del objetivo que yo voy a tener a largo plazo yo me guío por otros criterios y utilizo otros medicamentos adenosina por ejemplo no se utiliza a largo plazo es el más efectivo en agudo pero a largo plazo no sirve no tiene indicación entonces si es a largo plazo ¿qué hago? veo nuevamente cuán severa cuántos riesgos tiene esa arritmia si el paciente tiene un wolf de una preexcitación si ha tenido síncope por ejemplo si es un piloto un conductor de una flota o cualquier otra ocupación que ponga en riesgo a otras personas no puedo darme el lujo de que la persona tenga un síncope durante su actividad laboral y ponga en riesgo a muchas personas si el paciente tiene estos criterios hay que hacer un estudio electrofisiológico y mediante una ablación en más del 95% de las personas se puede eliminar completamente esta arritmia casi es un tratamiento curativo tienes riesgos tienes riesgos cada vez menos frecuentes pero tienes riesgos es por eso que no se hace de entrada a todas las personas con taquisupra una ablación por radiofrecuencia pero la tendencia es a utilizar cada vez más si somos un poquito conservadores entonces si no tiene criterios de alto riesgo voy a utilizar algunos fármacos para reducir el riesgo de que tengan nuevos eventos ¿cuáles son los fármacos más efectivos? los beta bloqueadores la presencia de extrasístoles auriculares es lo que gatilla habitualmente la taquisupra ¿y qué hago con el beta bloqueador? pues prácticamente elimino esos extras y de esa manera reduzco que el paciente vuelva a tener la la taquisupra si no va bien y a veces hay que combinar se puede recurrir a los antagonistas cálcicos a la digoxina y finalmente a la miodarona o la ablación por radiofrecuencia ese más o menos es el esquema para tratar una taquicardia paroxística subredentricular que es una entidad le vuelvo a decir más benógena que la fibrilación auricular y habitualmente puede ser curada mediante un procedimiento de ablación por radiofrecuencia y con fármacos en general también van bien las indicaciones de los procedimientos van cambiando de acuerdo a las guías obviamente revisando la evidencia que se va acumulando el extremo de esto lo están viendo ustedes en vivo lo que está pasando con el COVID que calculan que en dos años de 100 vamos a poder saber muchas más cosas de esta enfermedad donde las guías las recomendaciones van cambiando muchas veces de un día al otro un día el asintomático no es transmisor al día siguiente es transmisor un día sirve el plasma al día siguiente no sirve el plasma entonces pienso que es una de las enfermedades donde no se ha definido claramente cuál es su manejo y donde hay muchas opciones es que ninguna realmente es muy efectiva y lo estamos viendo hoy en día en vivo lo mismo aunque no tan extremo sucede con las otras enfermedades lo que hacíamos bien hace 10 años hace 20 años hoy está mal hecho entonces si nosotros cumplíamos las indicaciones de hace 10 años hacíamos buena medicina en esa época no tenemos los médicos la obligación de adivinar el futuro pero si hoy hacer medicina guiándote en las guías de hace 10 años pues ya no es hacer buena medicina porque tienes los elementos como para poder actualizarte en las guías y poder adecuar lo que se está haciendo en otras partes del mundo unas pocas palabras respecto a las aritmias ventriculares que obviamente son de peor pronóstico que las supraventriculares un pequeño esquema para que puedan ustedes tener una idea de cómo diferenciar una extrasístole ventricular de una extrasístole supraventricular ya han llevado varias clases de electrocardiogramas y que me imagino que son expertos de todos modos lo van a probar en el parcial seguramente pero para que vayan recordando normalmente tenemos la onda P y tenemos el complejo QRS y la onda T cada componente del electrocardiograma obviamente tiene algunas características que la hacen normales una de ellas hablando del complejo QRS es la duración del complejo QRS normalmente no debería ser más de 0.10 es decir dos cuadraditos y medio es el máximo normal y si ustedes ven acá tenemos complejos ensanchados que se meten dentro de estos complejos acá tenemos onda P acá ya no tenemos onda P esta es la onda T no es la onda P en cambio en este electrocardiograma vemos algunos complejos QRS que mantienen las características de los complejos de base son angostitos pero ¿cuál es la diferencia? acá no tengo onda P acá sí tengo onda P y se está anticipando a lo que le correspondería en cuanto a tiempo si este es el ritmo esta es la frecuencia normal el siguiente complejo QRS debería estar aproximadamente acá y ustedes ven que acá prácticamente ya se han introducido dos complejos QRS es por eso que también se llaman latidos prematuros a las arritmias a las extrasístoles pueden ser ventriculares o supraventriculares entonces si veo un electrocardiograma como distingo posiblemente el criterio más importante sea la duración del complejo QRS QRS ensanchado más de 0.14 sobre todo hasta no demostrar lo contrario es arritmia ventricular QRS estrecho parecido al normal es supraventricular en este caso latidos normales y estos dos son extrasístoles supraventriculares y nuevamente viene al ritmo normal acá latidos normales y extrasístoles ventriculares porque el complejo QRS está completamente ensanchado es el criterio más importante hay otros criterios menores que no los voy a confundir hoy en día con que recuerden esto yo creo que basta y sobra las extrasístoles ventriculares si bien pueden presentarse en personas con corazón estructuralmente normal no es muy frecuente y nos obliga a que descartemos alguna cardiopatía cuando hemos encontrado estas extrasístoles en cambio las supraventriculares es muy común que personas normales sin ningún tipo de patología lleguen a tener pero si encontramos extrasístoles ventriculares estamos obligados a estudiar para descartar que no tenga alguna patología potencialmente maligna los criterios ya lo hemos dicho QRS ensanchado no hay onda P aparece precozmente otra vez lo mismo esta es la frecuencia basal y de repente aparece un QRS ensanchado anticipado pues se llama latido prematuro o extrasístole ventricular y de acuerdo a la forma del electrocardiograma que se presenta en la misma derivación del electrocardiograma podemos diferenciarlo en monomorfa o polimorfa si en la misma derivación todas las extrasístoles son iguales se llama monomorfa en cambio si son diferentes vamos a llamar polimorfa las extrasístoles se pueden presentar en forma de vigeminia que quiere decir están intercalados prácticamente ya hemos hablado de esto y cuando solamente hay extrasístoles aisladas el medicamento más efectivo es el beta bloqueante acá tenemos una taquicardia ventricular como les dije todo complejo QRS hasta no demostrar lo contrario si está ensanchado se asume que el origen es ventricular la frecuencia es alta es regular no se ven ondas P por tanto es una taquicardia ventricular ustedes vieron supra ventricular también la frecuencia es alta de ahí el nombre taquicardia también es regular pero el QRS está normal si es que es una supra si es ventricular está ensanchado se llama sostenida si esta taquicardia dura más de 30 segundos y se dice que no es sostenida si dura menos de 30 segundos eso nos ayuda para definir el tratamiento una taquicardia sostenida tiene un peor pronóstico y habitualmente hay que hacer un tratamiento definitivo de esa arritmia ya ya mencionábamos si hay taquicardia ventricular lo más frecuente es que tenga una cardiopatía y si ya presentó el paciente una taquicardia ventricular y tiene una cardiopatía lo más probable es que vuelva a resilivar y posiblemente el paciente pueda tener una muerte súbita en esos casos donde se ha detectado una taquicardia ventricular la recomendación hoy día es colocarle un desfibrilador automático seguramente ya vieron algo cuando hablaron de insuficiencia cardíaca los pacientes se pueden morir súbitamente por una arritmia en pacientes con insuficiencia cardíaca inclusive sin que tengan taquicardia ventricular a veces se pone un desfibrilador para prevenir la muerte súbita pero si ya evidenciamos taquicardia ventricular la indicación formal es colocarle un desfibrilador para que el próximo evento que tenga el dispositivo pueda ayudar a controlar esta arritmia un ejemplo de taquicardia ventricular monomorfa en la misma derivación todos igualitos y un extremo de polimorfa es la torsada de puntas donde ustedes ven que cada una de estas extrasístoles tiene una forma completamente diferente lo más probable es que el paciente vaya a terminar en una fibrilación ventricular y por tanto en un paro cardíaco conceptos básicos en cuanto al manejo de la arritmia ventricular una vez más el criterio más importante es la inestabilidad o no desde el punto de vista hemodinámico si está inestable no hay mucho que pensar hay que controlar la arritmia si esta es la responsable unas cuantas extrasístoles no van a ser responsables de una inestabilidad por tanto no vamos a hacer una cardioversión con unas extrasístoles pero un ataque y ventre sí por tanto debemos hacer cardioversión lo más rápido y efectivo ya hemos dicho cinco veces hasta creo que va a ser pregunta de examen entonces si es que necesitamos una cardioversión rápida y efectiva eléctrica si nos da tiempo podemos recurrir a la cardioversión farmacológica aquí sí el fármaco de elección es la amiodarona y en segundo lugar la lidocaina a diferencia de la taquisupra y de la FA donde la amiodarona está prácticamente en el último lugar acá es el tratamiento de elección es muy efectivo y los efectos adversos que pueda tener pues se compensan porque mejora el pronóstico de esos pacientes en cambio en las otras patologías al tener otros tratamientos posiblemente igual de efectivos pero con menos efectos tóxicos debería recurrir a ellos antes de la amiodarona en cambio acá es el más efectivo y justifica su uso porque habitualmente estos tienen cardiopatía y pueden ser potencialmente mortal en cuanto a la fibrilación ventricular pues no lo vamos a ver en el consultorio paciente de fibrilación ventricular es prácticamente paro cardíaco porque la actividad eléctrica completamente organizada de los ventrículos no generan actividad mecánica por tanto estás muerto en cambio en la fibrilación auricular si bien no hay actividad mecánica de la aurícula el ventrículo si tiene actividad y va a tener un gasto cardíaco si está con fibrilación ventricular no hay actividad mecánica en el ventrículo por tanto el paciente está en paro cuál es la ventaja de que un paciente esté en paro y tenga fibrilación ventricular es que es más probable que podamos repetir y sacar del paro a que el paciente esté en asistolia completamente el paro de fibrilación auricular tiene más ventricular perdón tiene más éxito tiene más posibilidades de éxito que el paro en una completa asistolia y un ente que no lo van a encontrar posiblemente en todos los libros porque se ha discutido y la tendencia es no hablar tanto de flutter ventricular porque no se ha podido demostrar realmente su mecanismo es prácticamente igual que una taquicardia ventricular la única diferencia que señalan los libros es que la frecuencia ventricular en el flutter estaría mucho más elevada que en la taquicardia ventricular pero creo que es una discusión que no tiene implicaciones prácticas de todos modos el tratamiento básicamente es el mismo y creo que eso es todo por el día de hoy nos hemos pasado un poquitito en el tiempo espero que no se haya abusivo demasiado y yo pienso que las preguntas las podríamos dejar para mañana que vamos a intentar que no sea tan larga la la charla salvo que tengan otra sugerencia ustedes alguien está por ahí sí doctor gracias por la teo gracias gracias